Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo de favoritos, que bueno, para los que sois nuevos, si aún no habéis visto cómo he realizado este maquillaje que estáis viendo, os dirijo al vídeo anterior de mis productos favoritos de verano, en especial de maquillaje, ¿vale? Donde ahí os enseño todas las cosas que he utilizado en este tutorial, en este maquillaje, y además os enseño cómo las utilizo. Y en el de hoy os enseño las cositas que más he estado utilizando a lo largo de todo el verano, pero un poquito dedicado a la cosmética, ¿vale? No en especial al maquillaje, sino cositas pues más random, digamos, ¿no? Así que nada, si queréis saber qué productos os voy a enseñar, seguid viendo este vídeo. Bueno, voy a comenzar por un gel de baño que me encanta. Tenía un montón de ganas de comprarlo y desde que lo compré, lo tuve que guardar hasta que lo he estado utilizando, vamos, estaba deseando ponerlo en la ducha. Se trata de este, de la marca Tulipán Negro, que como sabéis me encanta. Este en concreto es el de algodón dulce, aquí el nombre es nube de algodón, y dice que nos va a dar una suave hidratación. Me encanta, huele súper bien, muy dulce, como a golosina, como a chuchería, y vamos, hace una espumita súper buena, que vamos, me encanta. Además, cuesta un euro en Primor, así que, bueno, bonito y barato. Así que no podemos pedir más, ¿no? Más cositas. Ya que estamos hablando de Primor, os enseño esto de aquí, que es un ambientador micado. Este en concreto es de coco, me encantan los productos de Fruit Company. Tengo por ahí, también quemándose, como podéis ver, la vela, que es de Don Mecha, y es, vamos, una pasada. Me encanta como huelen, la intensidad que tienen los aromas, y en concreto este me ha resultado un pelín empalagoso, porque huele demasiado fuerte el aroma, y además el coco ya sabéis que es más potentorro, ¿no? Así que, bueno, me gusta muchísimo y por eso os lo recomiendo. Además, creo que sale por 4 euros como mucho, y le tengo puestas 3 varillas porque es que si no sería una locura. Un producto que sabéis, si me seguís desde hace años, que no me puede faltar ningún verano, es el aloe vera. El aloe vera lo utilizo durante todo el año, pero en verano sobre todo para el tema de después del sol, ¿vale? Después de tomar el sol, cuando me ducho y tal, lo que utilizo es esto como after sun, ¿vale? Tengo un after sun como tal, pero recurro mucho al aloe vera porque además refresca, ¿vale? Y siendo tipo gel, lo podemos meter en la nevera y refresca el doble. Así que es un producto que no me falta ningún durante todo el año, pero sobre todo ningún verano. Este es de Primor, me salió por 3 euros, 2,99 euros, y es de la marca Fancy Handy. Como veis, el packaging es súper chulo, es una hoja de aloe vera, y es un producto que también utilizo después de depilarme para el rostro, cuando me pongo algún aceite para que se absorba mejor, entre otros muchos usos. Una cosita que me ha encantado también este verano, y desde que lo compré y lo he podido empezar a probar, que me encanta y que me voy a ahogar. Se trata de este esfoliante, es de neutrógena, y me salió por 1,99 también en Primor. Este contiene ácido acetil salicílico, si no recuerdo mal. Bueno, nos dice que es un esfoliante cremoso con una combinación de ácido salicílico, ¿vale? Salicílico y esfoliante suave de microperla. Lo que nos hace es ayudarnos a limpiar la piel sin resecarla, eliminar las células muertas de la piel y manchas ocultas que nos puedan conducir a nuevas espinillas o puntos negros, ¿vale? Me encanta, cuando te lo aplicas es como una especie de gel crema, es como una cremita que tiene partículas súper pequeñas que rascan con suavidad. No es el típico esfoliante agresivo como por ejemplo del cuerpo. Y como tiene ácido salicílico en el rostro notamos una sensación de frescor que a mí me parece genial. Vamos, es que me encanta. Y cuando nos retiramos el producto notamos la piel súper suave, los poros súper disimulados y además los puntos negros pues como que se difuminan o algo así. En fin, que nos deja la piel, vamos, preciosa, perfecta y me encanta. Es que nos lo recomiendo muchísimo. Otra cosita que me encanta y que por eso está en estos favoritos es el aceite de Trits Tradition en concreto de la gama Nurasing Spirits. Huele súper bien, es el Miracle Oil y tiene aceite de marula y baobab, ¿vale? Es un aceite que utilizo muchísimo combinado con mi mascarilla habitual para el cabello para darle el doble de hidratación y me va genial. Te deja el pelo súper sedoso, hidratado. Además también lo utilizo después de ducharme, antes de salirme de la ducha para hidratar la piel. Huele genial, te queda el olor en la piel y me encanta. Además es que huele dulce, pero no un dulce desagradable, sino un... A ver cómo os explico, es que sabéis que soy malísima para describir olores. Es un dulce no de golosina, sino un dulce sutil y es que huele genial. Solo os digo eso. Si podéis probarlo u olerlo en algún sitio, yo lo compré en un herbolario que hay en Granada, en concreto en mi pueblo, y lo podéis encontrar creo que también por Maquillalia y Primor, me parece. Primor no lo sé, pero Maquillalia seguro. Está por los 8 euros más o menos y ya os digo yo que merece mucho la pena. Una cosita que he descubierto este verano y que nos ha encantado, porque aún ahora lo seguimos utilizando, aquí donde yo vivo hay muchos mosquitos y yo soy muy propensa a que todos me piquen. Todos me piquen a mí, porque a mi pareja no le he picado, solo a mí. Y he descubierto este spray de citronela de Mercadona que lleva un montón de tiempo, pero que yo no lo había probado hasta ahora. Y me ha encantado porque es un spray tipo fragancia, tipo colonia, que huele como a limón, pero un poquito más fuerte, puesto que es citronela pura, ¿vale? Es citronela tal cual. Y repele los mosquitos. Así que ya veis como lo tenemos. Lo echamos también a veces cuando nos vamos a dormir por la habitación, y a veces cuando salimos nos lo aplicamos nosotros mismos y va súper bien. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y creo que está por 3 euros o cosas así en Mercadona. Un producto que me ha salvado la vida y que por eso está en mis favoritos de este verano es este producto de aquí, de Natural Pony. Se trata de piernas cansadas de Revlon, ¿vale? Este producto contiene mentol, centella asiática y extracto de vid. Y esto lo que nos hace es que nos lo aplicamos, por ejemplo, ponen piernas cansadas, pero realmente yo también lo he utilizado en la espalda y en lo que es las cervicales, es decir, en el cuello, ¿no? Y va súper bien. Bien, hacemos un ligero masaje para que se absorba y al momento vamos a notar una sensación de frescor, que ya os digo yo que si lo aplicáis en invierno os vais a morir de frío, porque es una sensación de frescor muy muy intensa, así que para invierno casi que no lo recomiendo. Pero, ya os digo, me ha encantado porque de estar todo el día en el trabajo de pie, las piernas se resienten, entonces yo llegaba a casa y por las noches Javi me lo aplicaba, dándome un ligero masaje y mano de santo. Así que os lo recomiendo muchísimo. Se supone que tiene efecto 12 horas, así que se supone que alivia el dolor 12 horas. Así que bueno, yo creo que 12 horas no, pero bueno. Un producto que me lo mandaron desde la marca, desde Garnier, es este de Lial, y es un producto bifásico que se supone que es para protegernos del sol. Es el UV Water, este en concreto es factor 30, pero creo que también lo hay del 50. Es como una especie de bifásico, es un bifásico tal cual, no es una especie, es un bifásico, que al aplicárnoslo en la piel hace una ligera película que nos va a proteger de los rayos del sol. Además, también nos va a hidratar porque contiene agua de aloe vera y no es pegajoso. Porque yo lo he utilizado y pensaba que al contener aceite siendo bifásico, te iba a dejar como la piel aceitosa y nada que ver, es decir, te hidrata súper bien, no te deja la película esa que te suelen dejar los bifásicos, huele súper bien también a aloe vera. Y la verdad es que me gustó mucho. Lo he utilizado poco porque es cierto que este verano he ido bastante poco a la playa. Si he ido cuatro veces, contada, ha sido todo. Así que ya os digo. Pero sí que me gusta y ahí lo tendré para el año que viene. Que bueno, de un año para otro no creo que se ponga mal. Y nada, dice que es no pegajoso, que es resistente al agua y que tiene protección fotoestable UVA o UVB. Y es alta protección e invisible en la piel, ligero y refrescante y de rápida absorción. Y como he dicho, contiene agua de aloe vera hidratante. Está por los 10 euros me parece. Lo he visto yo en supermercados Día y algunos otros. Y ya os digo, yo lo tengo para probarlo y que hiciera una reseña que me lo mandó la marca. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Y ya me quedan dos productitos que enseñaros. Entre ellos, este agua micelar. De todas las que he probado de Garnier, la verdad es que esta es la que más me está gustando. Ya veis por donde la llevo. Esta es la de la Sensitive. Es para pieles sensibles. Y aptos para usuarios de lentillas. Es apta para usuarios que lleven lentillas. No deja la película grasa, aceitosa en la piel como lo dejaba el desmaquillante bifásico de aceite de argán. Que bueno, ya tenéis una reseña de este producto en mi canal. Que si me acuerdo, os lo dejaré en la cajita de información. Y si no me acuerdo, me lo recordáis. Porfa. ¿Vale? Está por los 3-4 euros en todas las superficies donde se puede encontrar Garnier. Que no son pocas. Y yo pues lo recomiendo mucho. Lo utilizo tanto para los ojos como para el rostro. Y es que me va super bien. Y no me deja la película grasa en la piel. Que es lo que yo más temo. Es lo que menos me gusta. Así que os lo recomiendo mucho. Por último, os enseño otro favorito. Que bueno, lo estoy alternando. ¿Vale? Son dos productos para pestañas tipo serum. ¿Vale? Pero en concreto son como una especie de gel. ¿Vale? Y esta es la típica cremita de toda la vida de Aveñula. ¿Vale? La Aveñula de toda la vida. En concreto esta es la blanca. Sé que hay más variedades. La Aveñula lo que nos va a hacer es ayudarnos a desmaquillar las pestañas. Porque sirve de desmaquillante o de tratamiento para la zona del contorno y de las pestañas sobre todo. Está indicada para las pestañas. Pero nos puede servir también como tratamiento para la zona de las ojeras y el contorno de los ojos. Sobre todo la blanca. ¿Vale? Las demás no tienen tratamiento. Sino que son como desmaquillantes y ya está. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que si queréis probarla pues que sea la Aveñula blanca pues de toda la vida. ¿Vale? Que está por 3 euros en farmacia. Y por último, que por cierto a mí me ha ido súper bien porque cuando me la he aplicado lo he notado. Así que os la recomiendo mucho. Ya se me está gastando. Y este producto que también me encanta para fortalecer las pestañas porque es un fortalecedor de pestañas. Es de AB7 Cosmética y de Abelay. Y ya os digo que es un gel con una mezcla de aceites que huele a chuchería pura. Me encanta. Es así como amarillito. Y yo lo que hago es pues cogerlo con los dedos y me lo aplico en las pestañas después de aplicarme pues todas mis cremitas, mi rutina de noche. Antes de irme a dormir. Y fortalece las pestañas de verdad. Porque cuando, ya os digo yo, que cuando no utilizo uno u otro, porque los alterno, a veces utilizo uno y otros días otro. Cuando no los utilizo, se nota. Vamos, me lo noto muchísimo en las pestañas porque se me caen más, tienden a estar más finas. Y cuando los utilizo, me las noto como más gruesas, me las noto que no se me caen tanto, en fin. Que me encantan ambos productos. Y ese pues lo he metido dos en uno. Así que nada, pues estos son mis 10 seleccionados favoritos de este verano. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si ha sido así, me regaléis un like. Y si sois nuevos, pues os suscribáis. Le deis a la campanita para que YouTube os mande la notificación de que he subido un nuevo vídeo. Porque si no, no lo vais a ver. Porque YouTube hace de la suya. Y nada más, un besote enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!